Bienvenidos una vez más a economías de casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos el concepto de pasivo y su clasificación. El pasivo de una empresa se puede definir como el conjunto de deudas y obligaciones que tiene con terceras personas. Estas deudas y obligaciones junto con el patrimonio neto le permiten a la empresa financiar su actividad y adquirir los activos correspondientes para poder realizar su actividad económica. Un ejemplo de obligación o deuda sería un préstamo con alguna entidad bancaria. Al adquirir el préstamo la empresa se compromete a pagar el importe del préstamo más unos intereses al proveedor en un plazo determinado y documentado en una letra de cambio o factura. De ahí que el pasivo sean deudas que tenemos en el presente pero que hemos contraído en el pasado. En contabilidad el pasivo es una de las tres masas patrimoniales del balance de situación junto con el patrimonio neto y el activo. Este balance de situación lo explicamos en profundidad en el video que te dejo por aquí en las etiquetas y en el comentario fijado. Ahora bien ¿Cómo se calcula el pasivo de una empresa? Como hemos dicho el pasivo es lo que la empresa debe a terceras personas. Por el contrario el patrimonio neto son los recursos financieros que pertenecen a la empresa y el activo son los bienes y derechos que la empresa posee. Si nos fijamos bien vemos que tanto el pasivo como el patrimonio neto hacen referencia a la financiación que la empresa utiliza para adquirir los activos que necesita para su funcionamiento. En base a esta idea se establece una relación entre estas tres masas patrimoniales donde el pasivo es igual al activo menos el patrimonio neto. De esta forma cuando un pasivo aumenta en el balance de situación de una empresa provoca que al mismo tiempo aumente un activo. Sin embargo es muy importante que la empresa tenga una buena administración y gestión del pasivo de su compañía ya que si cuenta con muchas deudas corre el riesgo de sufrir una época mala no pudiendo pagar estas obligaciones y provocando la quiebra de la compañía. Clasificación del pasivo Para un mejor control el pasivo de una empresa se divide en función de la fecha de vencimiento de la deuda en dos masas patrimoniales el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Por un lado el pasivo corriente o también llamado circulante estaría formado por todas las deudas y obligaciones que tienen una duración a corto plazo es decir tienen un vencimiento inferior a un año. Algunos ejemplos de pasivo corriente serían el pago de una factura a un proveedor, letras de cambio pendientes de cobro o préstamos a corto plazo con alguna entidad bancaria. Y por otro lado nos encontraríamos con el pasivo no corriente. Este está formado por todas las deudas y obligaciones que tienen una duración a largo plazo es decir tienen un vencimiento superior a un año. Algunos ejemplos de pasivo no corriente serían los préstamos a largo plazo con entidades bancarias o contratos de arrendamiento con alguna entidad de leasing. Con todo esto me despido por hoy. Si te he ayudado y quieres seguir aprendiendo te dejo dos videos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de youtube. Por otro lado te agradecería que te suscribas a mi canal si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del video. Como siempre cualquier duda o sugerencia por favor dejalas en los comentarios para que puedas responderlas. Nos vemos en el próximo video.